Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de Microsoft Excel en línea. En esta sesión trataremos el tema de macros. ¿Y qué son las macros? Las macros las podemos definir como pequeñas subrutinas o programitas que podemos nosotros llevar a cabo con la intención de automatizar algún procedimiento. Bueno, para ejemplificar esta definición, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a presionar Windows N y vamos a localizar el documento de hipervínculos que también será parte de sus anexos en su curso. Vamos a ver, en esta ocasión lo guardé en el escritorio, pero bueno, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en la carpeta de documentos y en el curso de Excel porque este archivo también será parte de sus anexos para que lo tengan como referencia y bueno, ustedes puedan practicar también. Vamos a abrir nuestro documento de hipervínculos. Aquí está, vamos a verificar, vean, efectivamente es nuestro documento de hipervínculos. Ahora, este es el que vamos a automatizar a través de las macros. Vamos a cerrarlo. Y bueno, aquí le vamos a hacer una copia de este documento y lo pegamos aquí. Y le vamos a cambiar el nombre. Cambiamos el nombre y vamos a ponerle ahora macros. Y bueno, como ya quedamos, una macro es un pequeño programita que le podemos asignar, pues, algún elemento de Excel como puede ser una autoforma, una imagen o programar el comportamiento de un archivo. Bueno, aquí vemos que va a ser nuestro caso. Macros, abrimos el documento. Ahora, chequen, por favor, este documento tiene varias hojas. Nuestro objetivo es que solamente se vaya observando la hoja que realmente queremos mostrar. Bueno, bien importante, una vez que diseñen su proyecto es bien importante que todas las hojas tengan nombre para que sea más fácil para ustedes programar y no estemos batallando con la ubicación de los diferentes elementos. Ahora, quizás pueden copiar y pegar su práctica de hipervínculos que ya realizaron ustedes sobre algún tema, por ejemplo, la administración. Pero si quieren, para macros, pueden desarrollar otro tema. Nada más que ahí el problema sería que tendrían que, pues, volver a investigar la nueva información de este otro nuevo tema. Y si no, pueden ocupar el proyecto de hipervínculos. Bueno, vamos a iniciar. Ya que tenemos nuestra rutina o proyecto, ya lo analizamos, ya lo diseñamos, ahora sí, bueno, aquí lo programamos con hipervínculos. Y el otro subproceso podría ser el mantenimiento, que fue cuando yo modifiqué esta tonalidad y le asigné este color alrededor a mi botón, ¿verdad? que es un efecto de iluminado. A esto se le llama mantenimiento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al contexto de programación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ya que tenemos todos estos elementos previos, bueno, como es un proyecto con macros, vamos a empezar por quitar estos botones porque no van a ser aplicables para esta rutina. Quitamos todos nuestros botones, ¿sí? Porque vamos a utilizar otro tipo de elementos. Suprimimos. Los suprimimos. Vamos a suprimir todas estas autoformas, ¿sí? Porque vamos a utilizar otro tipo de elementos que se llaman controles ActiveX y son los que vamos a utilizar para programar. Quitamos todas estas autoformas. Y ahora sí, ya no tenemos ese tipo de autoformas. Ahora vamos a empezar por asignar los botones y luego ya empezamos con la codificación. Para este ejercicio, ustedes van a insertar o utilizar controles ActiveX. Ahora observen. Aquí no se muestra mi ficha de programador. Entonces, hay que activarla. Para eso vamos a realizar la siguiente línea de comandos. Archivo. Nos vamos a ir a Opciones. Y aquí en Personalizar cinta de opciones, habilitan la ficha de desarrollador. En algunas otras versiones de Office viene como Programador. Y le damos un clic en Aceptar. Y vean, ya está nuestra ficha de desarrollador o programador. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es nos vamos a la opción de Insertar y van a seleccionar un control ActiveX. No seleccionen controles de formulario. Es un control ActiveX y específicamente un botón de comando o aquí como nos dice un Command Button. Ok. Seleccionamos nuestro botón de comando y lo vamos a dibujar. Aquí lo dibujamos. Y vean que por default pues trae esta tonalidad que es gris y trae este texto. Bueno, vamos a modificar primero el formato y ya después el texto. Para eso con nuestro mouse presionamos clic derecho Propiedades y aquí en la opción de Propiedades vamos a poder cambiarle el color. Puede quedar así. De alguna manera pues si combina o si ustedes quieren poner otra tonalidad vamos a ver si tenemos un azul similar a estos. Nos vamos a la opción de Back Color que es color de fondo y podría ser este que de alguna manera podría combinar con este azul. Pero si no es esa tonalidad la que buscamos a ver Back Color tenemos aquí paleta y aquí podremos seleccionar una opción pues más parecida a ver otro azul podría ser posiblemente este y aquí donde dice Fore Color aquí un texto que contraste vean como quedó entonces puede quedar con esta presentación o bueno ustedes ya ahí en este caso pues aplican diferentes opciones de colores hasta que quede la que ustedes consideren más pertinente recuerden siempre buscar esa congruencia con el manejo de los tonos aquí por ejemplo este azul con este azul podría quedar bueno ahora ustedes ya ahí aplican la característica que quieran ahora para la fuente donde dice Caption Caption que es Caption significa subtítulo en lugar de Command Button o botón de comando vamos a colocar nuestro texto descriptivo que diga Iniciar Iniciar y vean como ya cambió nuestro texto ya dice Iniciar ok igual aquí en la opción de Font que es Fuente o Tipo de Letra le damos un clic izquierdo y vamos a ver aquí podemos poner nuestro texto en Negritas por ejemplo y aquí podemos cambiar el tipo de Fuente y aquí también el tamaño y decimos Aceptar y vean ya como cambió el tipo de Fuente entonces pueden dejar esta Fuente o la que ustedes consideren pertinente vamos a dejar esta por ejemplo ahora ya que tienen este botón como ya tiene el formato que nosotros consideramos pertinente para no estar formateando botón por botón pues vamos a seleccionar este presionamos Control y la letra C y nos vamos a cada uno de nuestros documentos y presionamos Control V nada más que antes de seguir copiando y pegando vamos a aplicar alguna estrategia y cambiar el texto a este botón ya saben clic derecho propiedades y el texto como va a ser para las siguientes páginas que ya sabemos que es ir enlazando la evolución de los microprocesadores vamos a ponerle Continuar Continuar ahí está aquí abrimos ligeramente y este botón lo puedo copiar y pegar en esta hoja porque sería aplicable también se trata de pues ir ganando un poquito de tiempo a la hora de estar diseñando lo puedo colocar aquí el diseño como les comenté es libre si digo aquí igual no hemos implementado todas las estrategias de formato porque igual aquí nos apremia el tiempo verdad pero igual recuerden no lo mismo un formato que realizamos en media hora a un documento que tenga formato de 4 o 5 horas hasta más obviamente que me puedo super esmerar igual aquí control v pero vemos que aquí este texto ya no es continuar otra vez clic derecho propiedades y en caption vamos a poner que texto finalizar ok finalizar cerramos y ya está el botón bueno entonces ya programamos nuestros botones para poder enlazarnos o conectarnos bueno ahora si ya está todo lo que es el diseño ya analizamos el análisis resultó quiero hacer un proyecto que hable de la historia de los microprocesadores a ustedes un proyecto de la historia de la administración la historia de la biología de la física de la química de la materia que ustedes quieran que igual les agrada el deporte que también es una excelente actividad bueno pueden hacer la línea de tiempo de pues sus equipos de fútbol favoritos o de básquetbol o de lo que ustedes quieran como les comentaba igual del sistema solar la evolución del hombre etcétera bueno ya tenemos nuestra plataforma o proyecto desarrollado ahora vamos a codificarlo para eso vamos a aplicar dos subprocesos bien importantes uno sería programar la rutina de inicio que es programar la rutina de inicio es definir como quiero que se comporte mi documento cuando este se abra y bueno esas opciones serían que yo quiero que cuando mi documento se abra solamente se muestre el menú y todas las otras hojas que estén ocultas eso es lo que yo voy a programar para que mi documento tenga ese comportamiento una vez de que ya tenga ese comportamiento voy a programar para que el botón iniciar quiero que se oculte esta hoja y quiero que se muestre la hoja de el procesador 4040 y así de manera consecutiva que un botón me lleve a otro y que el último botón quiero programarlo para que me regrese a mi menú y que en toda esta rutina solamente se vea la hoja que yo realmente quiero mostrar bueno entonces vamos a empezar vamos a entrar a Visual Basic y para entrar a Visual Basic voy a tener las siguientes formas de una vamos a darle un clic aquí en la ficha de desarrollador en la opción de Visual Basic y ya me ingreso a Visual Basic que va a ser mi lenguaje en el cual yo pueda programar mis rutinas ok esa sería una opción otra selecciono un botón clic derecho y ver código también me lleva a Visual Basic la otra opción en la hoja nos vamos a la pestaña correspondiente clic derecho y ver código y es otra manera y por medio del teclado presionamos la combinación de teclas al F11 y también nos lleva a Visual Basic muy bien ya que estamos en Visual Basic vamos a empezar a programar ahora chequen este se llama explorador de proyectos y no siempre es visible y así pues no voy a poder programar ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es cuando no es visible nos vamos a la opción de ver y explorador de proyectos y ahí ya se observan pues todos los elementos que tengo disponibles para poder programar programar bueno ya que estamos aquí en Visual Basic le vamos a dar doble clic en la opción de This World Book que significa este libro de trabajo le damos doble clic izquierdo cerramos nuevamente ver y sería explorador de proyectos y en este caso doble clic izquierdo y aquí vamos a seleccionar la opción de World Book y aquí aparecerá Open aquí podríamos traducir de alguna manera que esta rutina estamos especificando lo siguiente este libro de trabajo al abrir al abrir que bueno entonces tenemos estas dos etiquetas que dice Private Sub World Book Open y en Sub bueno entre estas dos etiquetas vamos a programar nosotros no en la parte inferior no en la parte superior sino adentro de ahí es donde vamos a codificar o a capturar también se les llama nuestras sentencias o código bueno entonces aquí vamos a empezar a codificar y vemos que nuestro proyecto está integrado por siete hojas y yo lo que pretendo es que en esta rutina que es el libro de trabajo al abrir o también llamada rutina de inicio quiero que se muestre el menú y que todas estas hojas se oculten como logramos este procedimiento de la siguiente manera van a capturar el nombre de su hoja hoja 1 no vamos a poner menú ni cuatro mil cuarenta ni familia ocho mil no el nombre de la hoja como tal hoja 1 luego el punto y la palabra visible que ya este en inglés la podemos pronunciar como visible hoja 1 punto visible y luego capturamos el signo el signo de igual y luego la palabra true true nada más que se captura true que sería verdadero aquí lo que estamos codificando u ordenando a nuestra computadora es que la hoja 1 que es el menú la propiedad de visible sea verdadera es decir que se muestre esta hoja le damos enter ahora hoja 2 punto visible ahora false la propiedad sería false aquí estamos ordenando que la hoja 2 que sería cuatro mil cuarenta su propiedad de visible sea falsa es decir que cuando cargue nuestro libro no se observe y así con todas las demás ahora capturamos hoja 3 igual point visible algo false y le damos enter ahora fíjense aquí cometí un error de captura a esto se le llama error de código o error de sintaxis ¿sí? aquí quitamos esto de esta extensión ahora sí y le damos enter en estos momentos estoy ordenando también que la hoja 3 a la hora de que se abra el documento aquí dice open este libro a la hora de que se abra quiero que también la hoja 3 se oculte y así vamos a capturar cada una de las hojas ahora cuando ya tengan práctica ahorita sí les sugiero que hagan su captura una por una para que se vayan ambientando pero ya cuando tienen habilidad pueden seleccionar esta hoja control C digo también aplíquenlo como práctica si gustan y ahora presiono control V control V control V control V cuentan cuantas hojas son las que van a programar voy en la 3 sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 ¿y qué vamos a hacer ahora? pues ya nada más sustituimos el número de la hoja y esto puede hacer su codificación pues más sencilla igual aplíquenlo cuando consideren que ya tenemos la práctica ahora fíjense me sobró una hoja vamos a ver si es verdad hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 efectivamente esta hoja ya no la requiero ¿qué hacemos? la suprimimos muy bien ya está nuestra codificación recuerden tiene que estar esta codificación entre private sub y en sub y aquí debe decir siempre workbook open y aquí lo confirmamos también y todo esto lo iniciamos dándole doble clic a this workbook y si no aparece esta pantalla cuando le damos doble clic izquierdo entonces clic derecho y ver código y ya aparece también bueno entonces así de fácil ya estaríamos programando nuestra rutina de inicio ahora vamos se dice que una vez que ya codificamos ahora vamos a cerrar vamos a guardar nuestro código y vamos a observar que se ejecute ¿sí? bueno pero para esto es bien importante que este documento ustedes lo guarden como un libro de excel pero habilitado para macros porque si no lo hacen de esa manera y lo cierran todo el código que capturaron se pierde bueno entonces vamos a darle el nombre de macros igual pero en tipo observe bien tipo nos vamos a ir a la opción de libro de excel habilitado para macros si ustedes no guardan su libro de excel habilitado para macros no nos hacemos responsables de su código tienen que guardarlo como libro de excel habilitado para macros y le damos un clic en guardar dice que ya existe uno de manera previa es el que estamos utilizando al inicio que no tiene macros nos pregunta si queremos reemplazarlo obviamente para que ya puedan ejecutarse nuestras macros o rutinas que ahorita codificamos vamos a seleccionar que si ya se guardó pero van a decir no se observan cambios porque hay que cerrarlo cierro y ahora lo guardo ahora algo bien importante ustedes iniciaron con este documento de macros pero este no es el que está habilitado para macros un documento habilitado para macros nos va a mostrar este tipo de iconos que tiene aquí una imagen adicional y vean el que no tiene macros nos muestra el icono normal y el que tiene macros tiene este tipo de presentaciones además de que pueden pasar ustedes el cursor dice hoja de cálculo habilitada para macros y esta no nada más es una hoja de excel entonces que sucede muchos luego abren este documento el original y pues se desconciertan verdad porque dicen codifiqué pero no pasó nada inclusive no guardó ni los cambios no lo que pasa que ustedes generaron un segundo documento que es el de macros ahora fíjense cuando abro por primera vez mi programa que realicé o mi rutina que lleve a cabo en Visual Basic observen como todavía en ocasiones se van a observar todas las hojas lo que tienen que hacer es en esta en este cuadro que se nos muestra aquí de diálogo darle un clic en habilitar contenido en ocasiones es habilitar edición le damos un clic y entonces ya ejecuta nuestra macro observen como ya nada más tengo el botón de menú y ya se ocultaron todas las hojas esto pues ya da mejor presentación a nuestro documento así que expone también menos a nuestra información ya que no está visible y pues no es tan fácil que la dañe algún usuario ya sea de manera intencional o no bueno entonces ya logramos la rutina de inicio ahora lo siguiente es lograr entrar a mis diferentes páginas ahora aquí como podemos observar si le doy clic derecho no aplica la opción de hipervínculo aquí lo que tengo que hacer es programar esa conectividad entonces el siguiente paso es programar la conectividad entre nuestros módulos para realizar esa acción nuevamente nos vamos a desarrollador y vean este botón que observamos aquí se dice que ahorita está en modo de ejecución porque ni puedo asignarle código ni puedo formatearlo pero tampoco realiza ninguna acción porque no lo hemos ordenado nada pero ahorita está en modo de ejecución ya que programemos tendremos que regresar este botón a ese estado para que lleve a cabo nuestra rutina pero vean para programar lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a la opción de modo de diseño cuando nosotros le damos un clic en modo de diseño observen ya puedo de hecho puedo manipular nuestro botón y entonces como ahorita está en modo de diseño puedo cambiar el tamaño puedo cambiar el texto y bueno lo más importante puedo asignarle una rutina o programita le damos doble clic y nos manda a visual basic pero vean este código va a ser para el botón la opción de this workbook ya quedó aquí esa no la tocamos para nada no nos metemos con ese código sino con el de dice aquí command button o botón de comando que por alguna situación estoy aquí y no sé dónde colocar el código bueno lo que podemos hacer nuevamente cerramos regresamos a nuestro botón doble clic y donde esté parpadeando el cursor es donde dice o bueno más bien nos indica el equipo de cómputo que es donde tengo que codificar vean aquí estaba parpadeando nuestro cursor ahí está ahí es donde yo debo colocar el código ahora va a ser bien sencillo que es lo que queremos que se lleve a cabo quiero que se oculte la hoja 1 y quiero que se muestre la hoja 2 entonces vamos a programar lo siguiente hoja 2 que es la que quiero que se muestre siempre primero vamos a capturar el nombre de la hoja que queremos mostrar y después de la que queremos ocultar ¿sí? vuelvo a comentar primero capturamos el nombre de la hoja que quiero mostrar y segundo la que quiero ocultar entonces como yo quiero ver la hoja 2 sería hoja 2 point visible y true ahora ¿cuál hoja quiero ocultar? igual hoja 1 ya saben se captura visible visible que ya en inglés sería visible luego el signo de igual y aquí sería la palabra false que ya en inglés sería false recuerden que muchos de los lenguajes de programación así como ciertas páginas pues muchos conceptos vienen en inglés ¿verdad? porque pues estas plataformas pues están realizadas en algún otro país posiblemente y ahí lo que tenemos que hacer pues una sugerencia acérquense a su vocabulario en inglés a través de un diccionario sabemos que tenemos aplicaciones o inclusive y también es de muy buen uso en este caso una excelente herramienta acérquense al traductor de google ¿si? tienen alguna duda pueden ahí observar o conocer la definición de cada una de las palabras que vienen en inglés por ejemplo ahí podemos checar ¿no? viene la propiedad de caption que es caption ¿verdad? bueno se van a su traductor ponen caption está en inglés la traducimos a español y van a observar que caption es subtítulo ¿si? entonces así como esa palabra muchas otras bueno ya está nuestro código ya cuando codificamos decimos la expresión en este tipo de contextos es vamos a correr nuestro código o a ejecutarlo a ejecutarlo cabe mencionar que cuando vamos a ejecutar una rutina o programita se dice que de manera interna los lenguajes de programación vienen integrados con unas subrutinas que se llaman compiladores o en este caso traductores ¿si? que son los que hacen posible que la máquina le haga estas rutinas y le permita realizar la acción que nosotros programamos ¿si? bueno entonces es como lo del traductor que ahorita en este caso vimos una palabra ¿no? la de caption ¿si? y ya la pasamos en este caso por el traductor y ya nos dice que es un subtítulo así también en Visual Basic en este caso nosotros codificamos en lo que se llama lenguaje de alto nivel ¿si? y en este caso de manera interna las máquinas tienen estos programas que se llaman compiladores o traductores y lo que hacen que ese código que ahorita acabamos de capturar lo convierten al lenguaje máquina y que es un lenguaje de bajo nivel y entonces ya ejecuta las acciones que yo definí muy bien vamos a ver si es cierto ahora yo ya quiero entrar a la hoja de el procesador 4040 le doy un clic aquí pero observamos que sigo en modo de diseño entonces tengo que deshabilitar este modo de diseño para entrar a modo de ejecución entonces para eso le damos un clic en modo de diseño y ahora si vean ya no lo puedo seleccionar ya está en modo de ejecución está listo para llevar a cabo la rutina que programamos vamos a verificar y correcto miren ya oculto el menú y me llevo a la hoja donde está el microprocesador 4040 ahora mi objetivo es pasar a la hoja donde está el procesador 8080 vean igual aquí estoy en modo de que correcto ejecución pero no tiene órdenes entonces tengo que entrar a modo de diseño vean ya puedo seleccionar mi botón doble clic izquierdo y donde está parpadeando el cursor capturo mi siguiente código o sentencia ahora quiero entrar a la hoja número 3 entonces capturamos hoja 3 igual punto visible igual a true porque es la que quiero mostrar y mi menú que es la hoja 1 igual punto visible igual a false ahora chequen aquí no puse correctamente la palabra visible vamos a ver que sucede nos llega a suceder a todos que pues llegamos a tener un error de captura entonces cuando entro a modo de ejecución le damos un clic y dice que hay un error a esto se le llama errores de código o de sintaxis y vemos que efectivamente pues nos falta la letra ahí pero recuerden estamos en una área de capacitación y pues también parte de los errores es lo que también nos fortalece en nuestro aprendizaje porque si nada más aprendemos a hacer las maneras a realizar todas las tareas de manera correcta que va a pasar cuando estas fallen y si nosotros de alguna manera nos vimos involucrados con algún error ya sabemos cómo resolverlo entonces decimos que en informática como en muchos escenarios no hay errores son preámbulos del conocimiento cuando estamos en capacitación verdad porque ya en el contexto laboral si hay que ser más cuidadosos bueno entonces cerramos vean aquí dice que este comando va a detener el depurador el depurador es ese programita que como les comentaba puede ser como un compilador o traductor aquí lo que nos quiere mencionar este programa es que no no entendió la orden es como cuando nosotros hablamos y pues llegamos a hablar de manera incorrecta y en este caso nuestro receptor del mensaje dice que dijiste porque no nos entendió nada verdad entonces aquí también el programa si no capturamos bien pues no nos va a entender nada a ver ya hicimos la corrección sigo en modo de diseño un clic ahora observen me mostró estas dos hojas que pasó vamos a regresar nuevamente modo de diseño doble clic izquierdo y vamos a ver que programamos yo programé que la hoja 3 se mostrara y que la hoja 1 se ocultara pero la hoja 1 es que el menú y el menú no estaba involucrado era la hoja que la hoja 2 muy bien ahora como les comento este tipo de pues pequeños errores los podemos tener siempre y cuando pues no estemos ya presentando nuestra rutina ante ya un usuario final no un jefe por ejemplo o un cliente ok vamos a ver vean aquí sigo en modo de diseño vamos a ver 4040 ok modo de diseño entramos a modo de ejecución y vean ahora si ya mostró nada más la de la familia 8000 y ocultó la hoja de 4040 ok regresamos aquí a modo de diseño doble clic izquierdo y ahora si ya vamos a programar más rápido nuestras macros quiero ir ahora a la familia 286 ahora también deben estar bien concentrados para saber en qué elemento están ubicados actualmente por ejemplo estoy en la familia 8000 ¿sí? me voy a visual basic estoy en la familia 8000 y quiero ir a la 286 sería hoja 4.visible igual a 2 y ahora quiero que la hoja 3 se oculte ahora fíjense igual podría ser para un poquito más rápido selecciono hasta aquí control c control v y ahora pongo que la hoja ¿qué? voy a la 286 que es la 4 quiero que la hoja 3 su propiedad de visible sea false es decir que no se muestre ahora fíjense para avanzar un poco más rápido puedo copiar este código control c y tenerlo disponible para los otros botones cierro entro a modo de ejecución continuar y vean ya estoy en la familia 286 modo de diseño doble clic y como ya copié un código control v ya nada más lo pego para no capturarlo y ahora observo nada más qué comportamiento es el que quiero programar en qué hoja estoy en la de 286 bueno estoy en la 286 quiero la familia pentium entonces aquí ya nada más cambiamos 5 y cuál quiero que se oculte la 4 cerramos modo de diseño y continuar y vean ya no tuve que estar capturando todo el código digo la sugerencia también es que vayan capturando botón por botón pero en un momento dado pueden aplicar esta técnica para hacer sus diseños más rápidos sus diseños de programación bueno ahora sí control v y ahora vamos a ver quiero ingresar a qué hoja si ya se nos olvidó en la barra de tareas está en nuestro libro de excel vemos que estamos en la familia pentium bueno entonces estoy en la pentium que es la hoja 5 ahora quiero mostrar la hoja 6 y quiero ocultar cuál la familia pentium que sería la 5 cerramos y ejecutamos ahí está otra vez modo de diseño doble clic entonces recuerden tenemos la opción de pegar nuestro código o si igual queremos ir practicando igual pueden ir capturando hoja por hoja que ya se me olvidó donde estoy ubicado estoy en la familia corduo la corduo vemos que es la hoja 6 y quiero ir a la familia y cor bueno entonces ya sea que capturemos hoja 7 punto viso el que capturen hoja por hoja primero está bien para que se enfoque y para practicarse y aquí ponemos true y cual quiero ocultar la hoja 6 como les comenté este procedimiento es para que ustedes que van iniciando pues igual vayan adquiriendo práctica si o también tenemos la otra opción control v y ya nada más cambiar aquí por ejemplo a 7 y aquí en este caso a 6 obviamente no podemos dejar estos dos códigos verdad pero vean que la sintaxis de esa forma se ajustaría entonces utilicen ambos procedimientos si gustan le damos un clic aquí en continuar y ya llegamos ya nada más esto hay que programarlo modo diseño igual vamos a pegar el código control v y ahora si le vamos a ordenar que queremos que se muestre otra vez la hoja 1 y que la hoja i7 vean que es la de la familia icor se oculte quitamos ese 3 y ponemos este 7 cerramos modo de diseño y vean y ya concluimos nuestra programación ahora presionamos control g para guardar ahora también les sugiero que confirmen que está guardado habilitado para macros examinar y libro de excel habilitado para macros guardar lo reemplazamos y ya quedó ahora vamos a cerrarlo y verifiquen ahora si como quedó igual con este icono adicional ¿verdad? vean el libro normal aparece de esa manera y el que tiene macros aparece con esta imagen adicional también al pasar el cursor vemos que ahí nos menciona que es un libro habilitado para macros y de este no nos hace la misma referencia dice que es una hoja de cálculo de excel bueno abrimos nuestro documento y vemos que ya quedó programado y ahora si nuestra interfaz ya es más amigable muy bien entonces así es como concluiríamos esta clase que hace una introducción al tema de las macros ya en su curso de excel a nivel intermedio pues observaremos temas como macros pero ya en un contexto más amplio ¿si? podremos aprender a programar pequeñas rutinas ¿si? ya de un poquito de mayor alcance ya también en su excel a nivel intermedio pues veremos temas como tablas dinámicas veremos hay un complemento muy interesante que se llama Power BI también lo vamos a utilizar que es para que ustedes puedan procesar y mostrar la información de diferentes maneras lo cual pues nos apoya mucho a la hora de que estamos trabajando y también nos daremos a la tarea de realizar algunos pequeños sistemas como por ejemplo un sistema de facturación veremos como a través de excel ya utilizando todas nuestras herramientas pues podemos crear una interfaz podemos crear diferentes bases de datos crear un formato y bueno por medio de las opciones de validación de datos algunas funciones algunas fórmulas pues crear un pequeño sistema ya en nuestro excel intermedio aplicamos todos estos conceptos de excel básico pero ya de manera práctica utilizando todas estas herramientas y adicionalmente lo que es los conceptos de programación que ahorita estamos observando bueno muy bien entonces vamos a dar por concluido nuestro tutorial de macros recuerden cuando ustedes realicen su proyecto el tema es libre busquen algo que los inspire un tema que los apasione les digo puede ser desde el ámbito de la ciencia igual hasta el entretenimiento también es válido como les digo pueden hablar de deportes inclusive la historia de las consolas de juego del tema que ustedes consideren pertinente que están en biología o medicina los sistemas del cuerpo humano y bueno infinidad de temas igual hasta una línea de tiempo de pues la familia que más verdad que tantos temas no podemos argumentar bueno entonces la propuesta está abierta el tema al que ustedes quieran van a realizar este proyecto y bueno al igual que los otros temas pues estarán enviando las tareas por la plataforma que se les comente bueno muy bien entonces vamos a dar por finalizado este tutorial en el cual hablamos de la herramienta llamada macros la herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta Gracias.